Bienvenido a las cámaras de Blog Deportivo, te quiero preguntar sobre ya tu experiencia de tantos años aquí en Santo Domingo. Estoy contento, contento, llegué aquí a Dominicana en el 2003 y me recibieron bastante bien, tú sabes, uno se siente contento y ya acogido en el país, tengo muchos años, voy a cumplir 20 años ahora en enero y nada, contentísimo de estar aquí, incluso que la mayoría de los cubanos se van a Estados Unidos y hacen vida en Miami, yo simplemente me quedé aquí en República Dominicana porque me gustó el país, me gustó la gente, el trato, yo creo que uno trata de convivir con la gente que más uno quiere. Este año estoy viviendo aquí, ¿cuál es tu música favorita? ¿Tú bailas? No, yo escucho de todo un poco, no bailo, yo escucho de todo un poco, tú sabes, me gusta todo tipo de música y uno va escuchando prácticamente todo, el merengue, la bachata, todo tipo de música. ¿Y en la cocina cómo te va? ¿Qué plato dominicano tú preparas a la perfección? No, yo no cocino, no, yo nada más sé comer, yo de cocina no, lo más que te puedo hacer es un huevo y así, pero yo no soy cocinero. Pero ¿cuál es tu parte favorita dominicana? Que tú digas, eso es lo que más me gusta comer. No, yo lo que más como es arroyo habichuelas, tú sabes, y carne, prácticamente eso es lo que más yo como prácticamente todos los días. ¿Algún tipo de reflexión o qué te ha dejado la fanaticada dominicana durante todos estos años lanzando la liga dominicana de béisbol? Bueno, yo creo que la fanaticada aquí son bastante exigentes y apoyan mucho a los jugadores, tú sabes. Cuando yo llegué a la República Dominicana, el primer juego que yo vi como fanático fue aquí en Quiqueya, un juego que estaba jugando El Escogido y La Estrella, y le dije a un amigo mío, cuando yo juegue ahí voy a venir todos los años a jugar aquí, y gracias a Dios, así ha sido, tú sabes, y me encantó la liga, desde aquel día me encantó la liga y el ambiente de la fanaticada, y aquí me he quedado. Tú tienes muchísimos récords en Lidón, tú sales a la lomita pensando en récords. No, no, yo simplemente trato de salir a ganar, tú sabes, a tratar de ayudar al equipo a ganar y olvidarme de todos los demás, y uno va alcanzando récords, pero uno trata por lo menos de enfocarse en ganar y ayudar al equipo a quedar campeón. Muchas gracias Raúl. Gracias.